Regresando a... ¿Tienes ya, dices que, 8 años de casado ya? Tengo 8 años de casado ya, fíjate nomás. Que aguante la mujer, la verdad, que aguante, que aguante. ¿Hijos? Tengo dos hijos, tengo uno de 6 años y uno de 3 años, muy vago por cierto. Que también dicen papá giro. Es un papi giro. ¿Y te gustaría que fueran galleros? Fíjate que sí. ¿Sí? Sí, sí me gustaría. Porque yo pienso que es un deporte bonito y un trabajo privilegiado, a lo mejor, en decir, pues no está tan esclavizado, en decir, trabajo duro, trabajo forzado, pues. Y es un trabajo bonito y ojalá fueran galleros, porque pues también así uno los ve a crecer, ¿sí me entiendes? Claro, no sé, tú sabes cómo es este deporte de los gallos y... ¿Todo tiempo andando afuera? Andando afuera, anda, anda, llega uno después de 2, 3 días, llega uno cansado y duermes y a veces hay problemas, hay problemas con la familia por ese aspecto, pero... ¿Tu mujer te ayuda con los gallos? Fíjate que antes, cuando tenía los gallos en mi casa, sí me llegó a ayudar. ¿Sí? Sí, sí me decía, ¿sabes qué? Te toca echarles agua a ti, ahora la comida y... y pues le decía cómo prepararle y las medidas y todo para que ella me ayudara a darles. Sí, sí, sí llegó a hacerlo. Ahorita, ahorita no, porque en la casa no tengo gallos, tengo la gallera acá aparte, así es que pues ahorita ni, ni chanza. Está bien. Entonces, los gallos a 8 mil pesos, los gallos ya, ya puestos en el palenque, ese periodo que da, por favor no hablen para pedir descuentos, porque la gente luego se enojan. Entonces, ¿primera que trataste en un palenque? Yo pienso que promedio es entre 14 y 15 años, por ahí, en un palenque. ¿Qué línea estás jugando ahorita? Fíjate que lo que ves, que yo estoy criando, estoy criando unos gallitos que son suere con yelo ley, estoy criando, estoy criando unos gallitos que son asiles, que son hijos de gallinas giras, patas verdes, con un gallo asil. Y estoy criando gallinas suere con gallo asil, creo algunos lipper, y a veces mezclo, mezclo las líneas como suere lipper, o kelso lipper, o así. ¿Tú sabes con qué vienen tus sangres? Yo sé que tú lo has saltado a los mejores partidos, le sueltas a Don Pedro, ¿a quién más le sueltas ahorita? Pues le suelto a Don Pedro, le suelto a los amigos, a los del Encanto de Durango, en ocasiones. Le suelto a los amigos del Moreño y su clica, a mi compadre Mil Paz Viejas. Y gracias a Dios, de trabajo andamos bien, le sueltamos a puros amigos.